Continúa moviéndose el mercado de fichajes de la Liga Pro temporada 2021 y el día de hoy les daré a conocer cómo se están reforzando los diferentes clubes de la Liga Pro. Y bien, antes de empezar, si eres nuevo visitando el canal, te invito a que formes parte de esta comunidad suscribiéndote al canal. Y lo más importante, que active la campanita de notificaciones, ya que así YouTube te avisará cuando subamos un nuevo video. Y bien, ahora sí, empecemos. El cuadro ambateño continúa reforzando su plantel para esta nueva edición de la Liga Pro 2021. Esta vez fichó al defensa Matías Cortave, de nacionalidad argentina. Tiene 28 años, jugador viene proveniente del cuadro deportivo morrón. El segundo refuerzo de Macaraes, el mediocampista paraguayo Blas Díaz, de 29 años. El mediocampista militar en clubes como Libertad Sol de América, General Díaz. Y en la pasada temporada jugó por esportivo luqueño. El cuadro del ponchito se sigue reforzando para encarar esta Liga Pro 2021. Esta vez fichó al portero ecuatoriano Adonis Pavón, de 25 años. El portero militar en clubes como Macara, Atlético Porteño y Centro Deportivo Olmedo. El segundo refuerzo del cuadro del ponchito es el mediocampista colombiano Cristian Palomeque, de 26 años. El jugador militar en clubes como Alianza Petrolero, Once Caldas, Jaguares de Córdoba, Real Cartagena, La Equidad. Y viene proveniente de Alianza Petrolero. Guayaquil City El cuadro ciudadano continúa sumando refuerzo a su fila. Sin duda que está armando un gran plantel competitivo para encargar tanto la Copa Sudamericana como la Liga Pro. Esta vez renovó a Alan Aguirre y fichó a Manu Valda, delantero de 28 años. El jugador ha militado en clubes como Santa Coloma, Bandolona, El Nacional, Atlas y Santos Laguna. El segundo refuerzo del cuadro ciudadano es Robertino Insúa, mediocampista de 26 años. El mediocampista militar en clubes como San Lorenzo de Almagro, Unión de Santa Fe, Toreros FC y Liga de Puerto Viejo. El tercer refuerzo de Guayaquil City es el defensa central Agustín Ale, de nacionalidad uruguaya. Tiene 25 años. El defensa uruguayo ha militado en River Plate de Uruguay y Delfín. Club Sport MLE. El cuadro eléctrico extendió el contrato del mediocampista Romario Caiseo, de 30 años, y estará vinculado al cuadro eléctrico hasta el año 2025. El nuevo refuerzo del cuadro eléctrico es el defensa Lucas Sosa. Tiene 26 años y el defensa ha militado en clubes como Huracán Talleres de Córdoba, Patronato, Deportivo Cuenca y Guayaquil City. Mantas Fútbol Club. El cuadro mantense sumó dos nuevos refuerzos. El primero es el delantero ecuatoriano José Angulo, de 25 años. El jugador ha militado en clubes como Norteamérica, Independiente del Valle, Granada, Tijuana y Barcelona Sporting Club. El segundo refuerzo de Manta es el delantero Vinicio Angulo, de 32 años. El delantero ha militado en clubes como Independiente del Valle, Barcelona Sporting Club, Paco de Ferreira, Club Sport MLE, el Nacional Atlético San Luis Dorado de Sinaloa, Leones y Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo. El cuadro amarillo el día jueves 14 de enero oficializó a ocho nuevos refuerzos para esta nueva temporada 2021. Los refuerzos son Michael Hoyos, Carlos Garcés, Lionel Quiñones, Brian Caicedo, Joao Paredes, Sergio López, Gabriel Cortés y Michael Carcelé. Pero la dirigencia de Barcelona Sporting Club estaría por cerrar la vinculación de dos nuevos refuerzos para el cuadro amarillo. Se trata de Fernando Gaibor y Gonzalo Mastriani. Ambos jugadores se ajustarían al presupuesto que maneja Barcelona Sporting Club, por lo que en las próximas horas se puede hacer oficial la contratación de estos dos nuevos jugadores para Barcelona. Liga Deportiva Universitaria de Quito El cuadro albo sigue trabajando en buscar nuevos jugadores que aporten al club. Hasta el momento no se han hecho oficial ningún nuevo refuerzo más que renovaciones, pero al dirigente Esteban Paz en un medio de comunicación le preguntaron sobre Luis Amarilla, lo que el dirigente universitario no manifestó una respuesta concreta sobre Luis Amarilla, de que si llega o no al cuadro universitario. Lo de Janer Corozo también se le preguntó, y el dirigente universitario manifestó de que si se está trabajando y que las negociaciones están bien encaminadas. Y bien amigos, si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!